Bienvenidos a Chicken Riders TV, son las 4 de la mañana, estamos acá en Mariquita Tolima y vamos a hacer el ascenso a letras, 80 kilómetros, más de 3 mil positivos y esperamos estar arriba más o menos sobre la 1 de la tarde, aproximadamente, esperando que todo salga bien tenemos aproximadamente unos 8 pollos que vamos a subir, algunos por segunda, tercera vez y otros, como el caso mío, vamos para nuestro primer ascenso entonces ahí ya está todo listo, carro, acompañante y vamos a ver cómo nos va en nuestro ascenso más largo que hemos hecho hasta el momento, bienvenidos 5.40 de la mañana, comienza amanecer, llevamos 13.2 kilómetros en una hora 28 y acumulado de ascenso, llevamos 620 los primeros 6 kilómetros fueron fuertes luego el kilómetro 6 empezamos a tener unos pequeños descensos que ayudan a recuperar y bueno, seguimos, todavía esto falta mucho kilómetro 23.7 llegamos a Fresno cumplido nuestro primer objetivo era llegar acá para desayunar y es muy importante que los objetivos que ustedes se pongan los cumplan yo sé que a veces de pronto no sentimos hambre pero hay que comer es importante más adelante el cuerpo no lo va a agradecer ya saliendo de Fresno luego desayunar ahorita es encontrar nuevamente el ritmo concentrarnos y tener nuestra siguiente meta que es llegar a Padua más o menos 20 kilómetros ese es nuestro objetivo vamos a concentrarnos mucho hidratar muy bien para que esto siga fluyendo en la mejor forma posible ya seguimos cuando se hace este tipo de retos es súper importante casi que obligatorio tener un carro para que vaya pasando hidratación, comida cuando sea necesario entonces el carro nos espera avanza unos kilómetros y así sucesivamente hasta completar el acto de letras bueno, logramos llegar a Padua costó esa es la verdad costó un poco llegar ya empieza a sentirse el cansancio el dolor de cola entonces toca regularnos mucho cada vez más nuestro siguiente reto será llegar a Delgaditas kilómetros 63 y a partir de ese punto es donde viene lo más duro de coronar letras que ya las inclinaciones son más fuertes bueno seguir comiendo hidratando vamos a descansar un rato unos 20 minutos y arrancamos por ahora vamos muy muy bien de tiempo cálculo estar llegando sobre la una dos de la tarde arriba kilómetro cincuenta la salida de Padua hasta acá bastante bastante fuerte inclinación promedio del 10% y ha pasado fuerte fuerte he tenido que parar algunas veces para relajar los músculos hidratar y seguir casi no he grabado porque pues muy monótono ahí suba 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 y pues no he tenido mayores contratiempos les puedo hacer una sugerencia los que no han hecho letras que lo hagan de 20 en 20 que significa esto que ustedes se pongan metas cada 20 kilómetros y créanme que mentalmente uff su cabeza se los agradecerá porque cada vez que usted cumple ese logro de los 20 kilómetros es un golpe emocional muy positivo lo recarga y lo prepara para otros 20 y así sucesivamente así lo he venido haciendo y ha funcionado ya me faltan 10 kilómetros para llegar a la meta los otros 20 y ya prepararnos para el último empujón kilómetros 60 objetivo cumplido ya nos quedan 22 kilómetros y aunque todo lo que hemos hecho ha sido difícil lo más complicado viene ahora son aproximadamente 13 kilómetros que son muy fuertes entonces vamos a comer algo hidratar organizarnos bien para rematar y conquistar letras por primera vez vamos a hacer el temporón y es total una orden ¡Gracias! Kilómetro 68 y bueno ya se siente el cansancio, bajé para caminar un rato, soltar un poquito las piernas, aunque me ha ido bastante bien con el tema de la badana, pues también la cola ya empieza a doler, entonces como relajando músculos. Y en teoría faltan como 12 kilómetros y acabamos, pero de esos 12 le faltan como unos 4 fuertes, luego sigue subida pero es más tendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!